Un ex comandante en jefe de la Armada a través de redes sociales abrió la posibilidad de un conflicto bélico contra Bolivia luego de saber la decisión de la Corte Internacional de la Haya por la demanda marítima. Declaraciones que han sido criticadas transversalmente, por lo que algunos parlamentarios tildan como una irresponsabilidad. Mis queridos hermanos bolivianos, solo nos dejan dos caminos. Renunciar al Tratado de Bogotá por la razón o aplicar la fuerza. Ustedes deciden. El del Twitter es el ex comandante en jefe de la Armada Edmundo González Robles. Salir del pacto de Bogotá o dar paso a un conflicto bélico. Para él, estas son las únicas opciones de Chile frente a Bolivia tras el fallo de la Haya. No corresponde declaraciones de esa naturaleza. Parece que el almirante en su retiro está muy dedicado a ver películas de ciencia ficción. No veo la necesidad de anticiparnos a algo que todavía no conocemos, pero sí sabemos cuáles son sus límites de este fallo. El ex comandante González fue criticado por la forma de actuar de la Armada en el tsunami de 2010. Tragedia en la que murieron una centena de personas, de la cual asumió toda la responsabilidad. Toda la responsabilidad es mía y me siento en paz. Conocido a sí mismo por otras polémicas publicaciones, como las que ve acá. Hoy está nuevamente en la palestra una semana de litigio que podría obligar a nuestro país a negociar una salida al mar para Bolivia. Por lo mismo, en el mundo político se rechazan estos dichos. Lo que plantea el ex almirante González en primer lugar lo hace a título personal. Sí creo que hay que reconocer que es el sentimiento de muchas personas que se sienten ya un poco cansadas de actuar de manera constitucional. Bolivia ha establecido esta situación. Yo, este sentido, sería muy responsable de no generar ni siquiera el ativo de un debate en esta materia. El uso de la fuerza en un régimen democrático como el nuestro, hay que tratarlo con mucha responsabilidad. Serán días de espera en Chile y Bolivia. Se mantendrán las reuniones clave del gobierno. El llamado sigue siendo a la unidad de todos los chilenos antes de la sentencia. El presidente de la República va a sostener públicamente ahora las conversaciones con todos los poderes del Estado chileno. Tele 13 se contactó con el ex comandante en jefe de la Armada Edmundo González, quien declinó referirse a su publicación en cámara. No obstante, dice no estar arrepentido de su mensaje al pueblo boliviano.